Ay, cobardía, me fui de ti Por mi familia, por egoísmo, ya te perdí Por cobardía, huí de ti Pero mía, aunque sonrías, no soy el niño Ahora, te vi pasar con alguien que te abrazó Y como disimultar, que mi alma he derrumbó El ser que te podría reemplazar Tú creías que me ibas a olvidar Yo, 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 yo Salvar, gracias, que te trafié con tanto y tanto amor De bien, que aún extrañas mi calor, me quise amar, pero al llorar, me va a hallar. Por pobres días, yo no pide de amor. No se tomanes nunca. Domingo. Por pobres días, fui de ti. De bien, aunque sonrías, no soy el mío. Ahora, en mi pasado, con alguien que te abrazó, y cómo disimular que mi alma me derrumbó. Y yo, el fe que te podría reemplazar. Tú creías, creías, a olvidar. Yo, 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 yo. Tienes tanto amor. Y yo, 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 yo. Tienes tanto amor. 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 Tienes tanto amor.